Con ese, con ese está bien, con el que tiene la mano Vaya, explique cómo tiene que haberlo, tuvo que haberlo hecho Kevin Vaya Póngase el lado por favor Kevin, sí Espere, espere, la va a poner la canción, la va a poner la canción Ay, qué lindo Así tenía que ser, mire que el cambio de la mujer, cuando es un hombre y otro Vaya, sí, así tenía que haber sido Vaya, entonces sigan No, sí con el otro camarada, con el mamalía, con el chiquitín Este es un 6 o es un 9 Este es 6 Ajá, cabal 9, aplausos por el 9 Ahí para los Kevin Y ahora nos vamos aquí con Mr. Bon Dígame Mr. Bon Ya estoy quedando nervioso, me tienen estos pichos a mí ¿Qué le han hecho? Que siempre están hablando cosas raras Vale, yo le voy a decir a Kevin Una de las cosas fue que no es fácil tocar y cantar a la vez Y que le pongan a la mujer que te gusta enfrente Ajá, entonces no puedes tocar la guitarra porque quieres tocar a la mujer Sí, la guitarra es como la mujer Por eso va Si no es todo el caso suena Pensí por que no lo explicó, camarada No, pero sí, es bien difícil Es bien difícil, la verdad que a mí me cuesta tocar guitarra también y cantar a la vez Más que todo que no puedo tocar guitarra Ajá, nomás Pero sí, yo sé que yuca no es tan fácil llevar los términos y todo Y sí, le cambió un poquito los términos, ahí se notaba que... Pero la debe haber practicado de ese modo va Pero sí, en ocasiones sabes lo único que sentí yo Que no expresaban muy fuertes las palabras Pero es por lo mismo, me imagino, de llevar la música Porque llevarla con pista es una cosa Y llevarla con la guitarra ya con sus propias manos es otro rollo Y sí, había palabras que no se te distinguían bien O sea, había palabras que no las alcanzabas a soltar Y no sé si... Es que fíjate que si broma es el micrófono O sea, sí que te jala la garganta Y que tiene succionadores de parar y profundo Sí, porque sí, eso sí, yo noté que se le iban unas palabras Para que no alcanzaba a soltar todas las frases Pero eso era por respiración quizás, más que todo Ah, por respiración y porque también cantar sentado es otro rollo Más que este tiene una barriguita diferente Diferente a la suya pero parecía la de Papi Sugar Cabal, cabal Pero en términos generales lo hizo bastante bien Y como digo, no es fácil enfrentarse con la guitarra Porque no es tan chiche que digamos Y con la mujer Pero sí, le puso un mentol Y como dicen esto, no sé si los nervios o qué va Pero yo no sé de eso Porque yo... Pero sí, primera vez que vi eso Esta situación fue comprometedora Yo no sé qué tanto va el tunco al rillo No, este tunco no El camaro el que pasaba por allá cada rato Pero sí, este... Y la canción es chulada de rosa Sí, es buena canción Es chulada de rosa Pero cabal como cuando decía Cómo mirarte y cómo diablo le iba a ver con los ojos cerrados Pero sí, estuvo bien Y creo que la sacó avante en la rola Vaya chivo, chivo Para mí ver, para mí se merece un negro ¡Oh, buenas! Entonces, muchas gracias Un aplauso fuerte por favor para Kevin Gracias, gracias Kevin Y ahora vamos a llamar al siguiente participante Del resto de cómo mirarte A nada más y nada menos que A Nani Ay, Banano Espere, espere Primero vamos a llamar a quien va a cantarle a usted A mi vieja Hay otra cosa que también vi yo ¿Qué dijo? Ahora está escondida No, pero puede pasar un vez ¡Qué pasa, Nayeli! Ay, que está encabarindo la pista Ahí viene Ahí viene, la Nayeli Nayeli ¿A dónde? Nayeli ¡Naye! Venga, aquí que la deja de media Está nerviosa Ay, loca, está nerviosa la niña Perdón, lo tengo ya puesto Vaya, ¿qué pasa Nayeli? Vamos a ver si este hombre sí sabe inspirarse Cómo mirarte De Sebastián Yatra ¿Con cuál lo va a cantar? ¿Con quién se va a cantar? Vaya, entonces vamos a quitar este micrófono de aquí Vaya Pasa a sentarse por favor Señorita Nayeli Mucho gusto Siéntese, hola Ah, ok Solo este, solo este le voy a ocupar Sí, va Vaya Se lo mueve Póngale una otra aquí a este lado Vamos a ver Entonces, segundo participante es Nano Le trajimos aquí al amor de su vida para que se expide Vamos a ver Un buen aplauso para Nano Póngale una otra aquí a este lado Lo trata como un rey Y usted no tiene nada Usted tiene todo de reina Tiene usted Oye, no, 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 no Usted no va a quedarte Taba como así Digo, qué marica Si sos marica Ah, vaya, vaya Vaya, entonces DJ A la cuenta de tres Uno Dos Y tres No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Qué me hace sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Cómo lo separan todos Y con esa sonrisa Que cambia la vida Y miras de ti Ya no puedo soportar Que te lo saco Que te lo saco Que me enamoré Y con esa sonrisa Y con esa sonrisa Que te lo saco Que me enamoré Cuando sé que no son míos Y me muero Eh, me sonrisa Que me enamoré El destino no nos tiene que confundar Oh, oh, oh Y con esa sonrisa Que yo no quiero que este amor Se apague la red Que de pronto te envíe Y no te espero El destino no nos tiene que confundar No sé cómo sea yo mismo Si no estás solo a dormir Se hacen largos los meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que cambia la vida Y miras de ti Ya no puedo soportar Que tú no seas lo que no te arruiné Y con mi miras A esos ojos que no te arruiné Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos tiene que confundar Y con mi miras Y con mi miras Que no quiero que este amor Sea pasajero Que de pronto te envíe Y yo te espero Que el destino no nos tiene que confundar Y con mi miras Y como olvidarte Si la vida me enseñó Que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado Vas a estar por la esperanza canté te ama de verdad y te siento y te juro que no sé que me ha de cuenta y yo no quiero que me pueda ¿quiere llorar? ¿quiere llorar? ¿quiere sudar? ¿quiere sudar? no, dice que va a deliriarse la mano ¡Bravo, bravo! ¿quiere nano? esta bicha cuando está nerviosa le sudan las manos y se limpia cada rato y usted lo logró ahorita no, iba a limpiarse las manos mire mojado tiene ahí el pantalón ah, no, es que se mió otra vez es que se mió igual que allá en la playa ¡vaya! ah, cierto, cierto, cierto ¡vaya aplauso para nano! ¡vaya! entonces hoy vamos a lo más difícil nano la puntuación de los jueces ¿cómo cree que le va a ir? ahora sí, usted ponga el pot ya sabe el pot ya sabe pot, digo, nano ahora sí es turno suyo que empiece a limpiarse las manos del sudor porque hoy usted va a estar nervioso ¡vaya! ¿qué sabe usted? espere, lo voy a limpiarlo ¡ponete la... ¡qué gorra! que es sin gorro ok, ok, ok sin gorro pasé ¡vaya! vamos a empezar con... es el más recio va, con Mr. Pong que es el más recio oiga, por qué ¿por qué quiere empezar con usted? porque usted es el más recio a mí me gusta pagar el más recio para quedar el más débil aquí todos somos recios débil en los días aquí todos somos recios es que usted no entiende todavía eso, hijo ajá usted no entiende usted no entiende todavía ya, ya navegaste con lo que dijiste ¿por qué no se van a poner 5? 5, dale hay que no importa el explotaje va lo que importa es cómo lo hice el momento, banano aprovechar el momento porque sí lo aprovechó con la mayele no hay 0 aquí hasta 5, de por favor jajajaja es de veras que si tenemos 0 también jajajaja 3, 4, 8, 10 ajá, cabrón 1, 0, 1 vaya no, mira, nano vos lo hiciste perfectamente bien te voy a decir si te faltaba el aire se notó que te faltaba el aire también creo que estaba nervioso estaba nervioso y se notaba cuando le agarró el pelo yo la tambor no lo viste pero yo lo capte bien mira, todavía estoy nervioso ay, loca y mojada anda, mire ve mira, venano vos estás bien mojadita no es que estés nerviosa no, pero es que o sea jajajaja que pasa es que estare a Mr. Bon y enfrente y cuando le agarró el pelo así, mira como que le cae el Alzheimer ajá, dale que le tiembla le tenclaro que quede claro yo lo capte bien y no estaba capinado dele, dele no, es que es cierto estaba nervioso es que no es chiche porque yo a veces de hecho también delante de mucha gente también y no es fácil eso son acusaciones graves sentía dos nervios a la vez ajá, cabal ajá, esa es la cosa no, es cierto fíjate que hubo un momento que te fuiste allá caminando donde Miki y Miki hasta le puso bien así emocionado le dio donde me huevue fue porque Miki le hizo así ajá no, esa de quién es vaya espere que ahorita es el momento del juez el momento del juez dele pero sí la canción se hizo sentir esa es una de las cosas porque también no es que solo vas a cantar y cantar sino que también tienes que hacer sentir la canción así es y creo que digamos en el movimiento de escenario perfecto como digo se le iba un poco la voz tal vez por lo mismo que estaba un poco nervioso pero igual este se ganó este se vistió con lo que hizo en el escenario se movió bien Nayeli empezó con una cara de como que a mí me va a cantar este desgraciado algo enojadota pero luego ya hasta los va a abrazar como que dice ya aquí está todo ya salí de compromiso o algo así no, pero sí ya después se vio como que convencida como que sí yo le vi en un momento como que ya quería llorar fíjese yo ya esperaba el gran chillido de ella sí, sí, sí estaba nerviosa porque estaba de limpiarse las manos así que aunque lo negueje este hombre que veas aquí va a terminar con vos este te hace sentir una gelatina así como que temblas pero sí este bicho se hizo sentir la canción yo sé que se la hizo sentir y eso es lo que tiene que hacer cuando canta alguien la canción para que se sienta así es porque no vas a estar cantando como enojado y chistando ni como que estás alegre y enojado así es entonces este lo hizo adecuado pero como digo le faltó un poquito el aire y tal vez los tiempos que con los tiempos se iba un poquito con lo de la canción de la pista pero eso es normal prácticamente porque nosotros no somos profesionales tampoco ni cerca de serlo no así que para mí para mí lo hizo casi casi bien y yo le doy un 9 9 aplauso por favor escuchá quien me hace el favor es traerle agua por favor a los cuatro jueces en nuestro paso gracias gracias A5 también dice a mí que quiere vaya entonces un nuevo bomba se llevó un nuevo vamos a ver pechuga pato dígame usted qué le pareció este hombre acuérdate que aquí no vale que sea su hermano aquí casi sí que lo más si lo hizo mal y bien si lo hizo bien dele ah de verdad lo que lo dijo nosotros ah sí lo menospreció es cierto lo menospreció hay que tener presión dice el derecho todo comenzó bien bonito y también hubo un pedacito fue tan chiquitito que iba que iba a la media acción se equivocó dijo se equivocó en la letra te quiero y te amo va te amaba que no le dígame jajaja jajaja la brama y ella la brama oye el niño de ese juez mira aquí todos los detalles hay que fijarnos todos los detalles también puede ser jueces lechuga no va a ser que solo hay que fijar los jueces cada detalle, cada movimiento eso es su trabajo a usted si no que juez era el madre recio yo si me noté eso pero cuando fuera ajá, cabal cabal y todo muy bonito, lástima que no lloró la víctima romántico como que había llegado como que llegó a la meta diga mujer, que logró vencer no, porque no y y casi, casi casi le iba a latinar y ya puedo dar el si, dele, dele si, esperándolo espérenme, espérenme la nota del próximo video pechuga